cómo están amigos aquí en nueva cuenta platicando con ustedes en esta preciosa noche de viernes como comenté en el vídeo anterior azteca noticias y javier a la torre están desvirtuando y desprestigiando al doctor hugo lópez gatel con respecto a todas las noticias estadísticas y comentarios que ha hecho para el bien de todo méxico y están queriendo desprestigiar lo están queriendo desmentir lo estás que están queriendo menospreciarlo de una manera descomunal hoy viernes hoy viernes en plena plena noche siendo hoy las 2 19 y bueno continuando la noche de viernes y e iniciando esta madrugada de sábado siendo las 2 19 horas de este sábado 18 de abril de este 2020 aquí está otro vídeo otro vídeo en el que se mencionan varias cosas de las mentiras que según ellos dice el doctor hugo lópez gatel sin embargo les voy a mostrar por qué quieren confundir a la gente y por qué la confunden realmente porque están manejando que ha dicho el doctor hugo lópez gatel unas cosas y que ha mentido con otras cuando que siempre nos ha sido claro muy claro vamos a ver este vídeo que se puede resumir con quédate en casa quédate en casa el pasado 28 de marzo el subsecretario de salud hugo lópez gatel así este enérgico llamado a todos los mexicanos quédate en casa es muy simple el mensaje quédate en casa y si no te quedas en casa tú y tú y tú y tú y tú y tú y todos nosotros lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todas y todos y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables así comenzó vamos bien se buena parte de la actividad económica del país miles de comercios han cerrado sus puertas y cientos de miles hoy están sin trabajo pero ahora resulta que el coronavirus no es tan letal que es más leve que la influenza y que sólo el punto 5 por ciento de la población es decir 5 de cada mil personas tendrá síntomas así lo admitió el propio ok vamos por partes los negocios han cerrado las medidas de mitigación de contagio se han llevado a cabo y resulta que el virus no es tan letal nunca se habló nunca se ha hablado de que el virus es increíblemente letal siempre se ha dicho que la mayoría de la población va a crear hasta inmunidad o no va a ser contagiada pero va a salir adelante se va a reponer eso siempre se ha dicho el doctor siempre ha comentado que lo importante es no saturar el sistema de salud porque si una persona está ocupando el lugar porque tiene coronavirus o tiene este problema de salud y tapa el servicio a una mujer embarazada que necesita dar a luz es probable que la persona enferma por coronavirus pueda salir adelante después y la persona que estaba a punto de dar a luz fallezca junto con el bebé a una persona con un infarto problemas cardíacos problemas de obesidad problemas de vejez etcétera etcétera lo importante es no colapsar el sistema de salud todo el mundo ha sufrido porque el sistema de salud ha colapsado no porque el virus sea súper letal si bien pueden haber muchas muertes pero si antes de que hayan esas muertes se evita el contagio las cosas pueden salir mucho mejor se puede controlar mejor la situación pero las muertes las muertes se dan por el contagio de coronavirus pero no porque sea letal sino porque muchas veces se tapa el sistema de salud se satura se colapsa y las personas que tienen un problema en los riñones una diálisis un problema con el embarazo un problema cardíaco etcétera etcétera que se van a arreglar inmediatamente no se arreglan porque porque el sistema de salud se colapsa y todo empieza a funcionar mal eso es lo que se ha comentado pero no lo están diciendo estos medios de comunicación así vamos a seguir dicen que solamente el 5% fíjense bien aquí por eso puse esta pequeña tabla aquí está la calculadora aquí está buscando en internet rápidamente vamos a hacerla pequeño y vamos a ver este la población en méxico buscando en google población en méxico 126.2 millones de personas siendo que son 126.2 millones de personas aquí está la calculadora rápidamente 126.200.000 habitantes 126.200.000 personas por el punto 5 son 6.310.000 vamos a ver vamos a ver vamos a hacer un cálculo rápido vamos a ver que no son 126.200.000 porque google no es el inegi no y google quién sabe dónde inventó la cantidad vamos a ver que son 100 millones de personas 100 millones de personas ahí está y lo multiplicamos lo multiplicamos aquí está 100 millones por dice la entrevista o la cantidad o lo que están comentando ahí que son el punto 5% vamos a ver que a lo mejor no es el 5% vamos a ver que a lo mejor es el 2% de 100 millones de personas lo multiplicamos por punto 0.02 porque el punto 5 a lo mejor es muy extremista vamos a bajarle la cantidad al punto 2% de personas contagiadas y a lo mejor fallecidas o con complicaciones tendríamos un total de 2 millones de personas con esas 2 millones de personas con una cantidad mínima con una cantidad hay bajita la mano con bajos cálculos 2 millones de personas que lleguen al mismo tiempo al sistema de salud se colapsaría con 2 millones de personas que lleguen al mismo tiempo a las unidades médicas con complicaciones por el coronavirus las demás personas que mueren todos los días por causas de diferentes índoles porque alguna persona necesita una operación rápida porque se cayó de la moto y se fue atropellada o porque sufrió un accidente de una caída, un electrocutado, un quemado y necesita ser atendido rápidamente y el sistema de salud está colapsado por los médicos, por la pandemia, por la contagio, por todos lados y porque las personas, esas 2 millones de personas no se cuidaron y empezaron a contagiar a los demás 2 millones de personas 2 millones de personas que hayan contagiado a otras 2 personas cada uno vamos a echarle 2 millones de personas por 3 por ellos y por otras 2 personas que hayan contagiado 6 millones de personas estaríamos hablando de que de 2 a 6 son 4 4 millones de personas que son contagiadas y a lo mejor presentan complicaciones a lo mejor no presentan complicaciones pero 2 millones de personas que lleguen al mismo tiempo al sistema de salud ya con eso se produjo una catástrofe increíblemente descomunal si no estamos preparados si no se toman las medidas de sana distancia las medidas de arraigo domiciliario las medidas de prevención las medidas de compra de equipos de hospital si no se toma nada de eso y solamente se encargan de desprestigiar a los expertos personas que no tienen nada que ver con salud porque de salud y de todo este proceso no tienen la menor idea y están queriendo desprestigiar al doctor Hugo López-Gatell nada más por unas estadísticas que están fallando porque no tienen los datos precisos es absurdo es completamente ridículo ahí está el cálculo inmediatamente ¿cuántas personas les gusta que llegan al mismo tiempo al sistema de salud para que exijan ser atendidas porque el gobierno no puso las medidas necesarias y ellos no se quisieron quedar en su casa porque dijo el señor Javier Alatorre y Azteca Noticias que no le hicieran caso al doctor Hugo López-Gatell fíjense nada más hasta dónde llegaría la situación vamos a seguir escuchando esta tontería fíjense y dice el letrero se desmiente a sí mismo que pudiera ser cerca del 80% y que eventualmente como hemos dicho en otras ocasiones existamos muchos que tengamos infección por el nuevo coronavirus sin consecuencia de enfermedad y esperamos después pudiera venir el estado de inmunidad en ese reportaje estadounidense en ese reportaje estadounidense que ha dado la vuelta al mundo y ha causado extrañeza entre la comunidad científica el propio subsecretario reconoce que en nuestro país apenas se han hecho 48.365 pruebas de COVID mientras que en Estados Unidos van más de 3.2 millones es decir no se sabe el verdadero alcance de esta pandemia en México contradicciones que confunden y no se sabe el verdadero alcance de la pandemia ni en México ni el mundo qué ridiculeza están diciendo eso ya lo sabemos no se sabe el verdadero alcance de la pandemia no, no se sabe ni se va a saber vean cómo está en Ecuador el sistema se colapsó y mucha gente ya está muriendo y no tienen la menor idea ni siquiera de quiénes son y los familiares estamos tratando de buscar a sus familiares que han fallecido no tienen la menor idea ni dónde están ni quiénes son ni cómo se llaman no saben ni tienen ubicación no se tienen idea todo esto es pandemia es pandemia es algo que está saliendo y tomó por sorpresa a todo el mundo qué tiene que ver que están extrañando a los científicos del mundo o que no se hagan las pruebas te hacen las pruebas y luego qué esas pruebas que están exigiendo quiénes los expertos o los medios de comunicación si no tienen la menor idea de qué están hablando para qué están hablando y están opinando a lo tonto lo único que quieren es que la gente se muera que la gente crea en Hechos AM en Hechos Meridiano en Hechos de la Noche en Javier a la Torre en los gobernantes que saben hacer política para que les crean y se mueran y saben una vez que ustedes se mueran saben qué van a hacer todas estas personas van a decir culpa del gobierno y van a cargarle los muertitos al gobierno así es que las personas que desean creerle a estos medios de comunicación y a Javier a la Torre y a todas estas personas que están haciendo esto y a todos los políticos ya saben qué va a venir en su acta de defunción y en su urna de cenizas aquí está por hacerle caso al gobierno que no supo hacer las cosas porque nunca van a decir Chin le hizo caso a Javier a la Torre y le pasó esto y pues nos disculpamos no jamás van a decir al rato fue culpa del gobierno allá él que no supo ponerle un alto a esta persona pues ya se murió a ver si las personas que le creen a estos medios y dejan de creerle a los expertos les va a gustar eso en su lápida al rato preocupan a los mexicanos y a los científicos quienes un día escuchan unos datos y al otro día algo totalmente distinto un día un día escuchan unos datos y al siguiente día hay más casos pues claro eso ya se ha sabido eso ya se ha dicho y lo dijo hoy en la conferencia nocturna el doctor Hugo López Gatell en los sistemas de salud en donde se lleguen a ser los casos reportados de coronavirus ahí se van a tener las cuentas del coronavirus y le preguntaron bueno y las comunidades arraigadas que están fuera de los hospitales ahí como saben que va a haber coronavirus las comunidades que están arraigadas no tienen ni siquiera sistema de ningún tipo de detección ni mucho menos ahí no va a haber conteo de coronavirus ¿por qué? porque no va a haber ni siquiera persona que cuente eso eso ya se sabe por eso son comunidades arraigadas y no es culpa del gobierno eso no 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 vengan a salir con tonterías esas comunidades no se formaron apenas en este en este sexenio esas comunidades así son así están felices y si uno va y les dice oye tú no hagas esto nos mandan al diablo porque ellos ya saben cómo se organizan entonces ellos no van a reportar y si llegue uno y le pregunte oye cuando murió por coronavirus mira es que está pasando esto aquí en el país y todos van a decir no 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 sé no sé no sé vete para allá ya se murió mi muertito y aquí lo voy a enterrar y ya nos olvidamos de todo no van a dar información eso ya se sabe no es culpa del gobierno y no van a tener los datos exactos lo importante no son los datos lo importante es quédate en casa punto eso es todo hay una pandemia y el sistema de salud se puede colapsar ya se ha repetido 20 mil veces no es mortal no va no está exterminando a la población lo que está exterminando a la población son este tipo de guerras absurdas y estúpidas que están queriendo manejar gobernantes política y medios de comunicación les dije en el video anterior cuando estas personas sepan hablar de medicina y de casos de epidemia epidemia y de servicios médicos que debatan todo lo que quieran con el doctor Hugo López-Gatell mientras no entonces que están ladrando y dicen que en otros países si se han hecho 20 mil pruebas pues que se vayan a otros países a contabilizarlas aquí en México es muy diferente yo los invito a que si me venden algo a cualquiera cualquiera de los que están viendo este video y que y que estén escuchando este tipo de medios de comunicación cuando escuchen cuando lleguen a quererme vender algo así me ofrezcan un reloj un kilo de frijoles y me digan oye te lo vendo a 5 pesos les voy a decir si allá me lo dan a 3 dámelo a 3 también porque no me lo das a 3 a ver que me responden eso es eso es mecánica de cualquier comerciante de toda la población que trabajamos aquí en México y que tratamos de buscarnos la vida el tamaño de la ofensa que llega una persona y nos diga oye pues es que allá me lo están dando más barato pues allá ve a comprarlo a mi mi trabajo me cuesta y yo veo hasta donde saco el precio y si no quieres comprármelo pues no me lo compres si no quieres escuchar esto pues no lo escuches y si ellos quieren ir a sacar estadísticas a otro país pues que vayan y le saquen nadie le está diciendo nada y dicen que México está preocupado yo no estoy preocupado ellos son los preocupados porque no les cuadran las cuentas y dicen que no escuchemos al doctor Hugo López Gaten a quien quiere que escuchemos a Javier Alatorre al experto o Azteca Noticias con sus programas de de este de 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 no nunca dijeron que era una enfermedad mortal jamás han dicho que era una epidemia que estaba con enfermedad mortal es tremendo esto pero por eso les invito a estar analizando todas estas noticias y toda esta información para que puedan tener un panorama un poquito más claro hasta con los números y hasta con las estadísticas hasta con estos cálculos que se ven aquí ustedes hagan un cálculo mínimo con las personas mínimas con los contagios mínimos y volvemos a lo mismo si toda esta cantidad llega al mismo tiempo al sistema de salud se colapsa no es lo mismo las personas que diariamente circulan ahí en el zócalo capitalino de la ciudad de México que son alrededor de unos cuantos miles que circulan todos los días a que lleguen todos al mismo tiempo al zócalo y lo atiborren y se junte toda la gente y hagan una fiesta de 16 de septiembre no es lo mismo entonces tenemos que estar al tanto de todo este flujo de información para que no caigamos en estas situaciones pero lo más bajo lo más bajo es que quieran desprestigiar a un experto a un experto en medicina no tiene nada que ver ni con medios de comunicación ni con gobierno ni con absolutamente nada es doctor experto en medicina experto en salud y maneja todo el sistema de salud cuando ellos manejen temas de salud y sean expertos en temas de salud ahí dicen lo que quieran pero si imagínense imagínense que contratan a un plomero para que les arregle el caño del baño y cuando les dicen no pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y le cobro tanto ustedes le digan ay pues si el señor el otro señor me lo arregla de otra manera y me cobra menos entonces ve con él y que te lo arregle no pues usted hágamelo no perdóname pero no el trabajo se respeta y eso es hasta el trabajo más humilde y aquí estamos viendo a un experto a nivel nacional que trabaja con todo el sistema de salud como para que un medio de comunicación diga que dicen unas cosas y dicen las otras a la mera hora y que no hay datos claros pues si no hay datos claros váyanse a vivir a otro mundo donde se hayan datos claros y donde la pandemia esté controlada si no les gusta los invito a que se salgan a la calle a vocearle a toda la gente o sea no le hagan caso al doctor Hugo López-Gatell ni a las autoridades porque esto es mentira salgan de su oficina y del estudio de Hechos AM y vayan a compartirlo a toda la gente y vayan a tomarse un café allá a la cocina de la esquina y díganle no le haga caso al doctor Hugo López-Gatell sírvame un cafecito por favor y un sándwich eso que está diciendo el doctor Hugo López-Gatell es falso la pandemia no es mortal nada más mata una persona de todo el mundo nada más mata una persona no es tan mortal así es que usted no se preocupe y sírvame por favor mi desayuno para que el señor señor de la fonda le diga no mejor mejor váyase a otro restaurante donde sí lo quieran recibir aquí sí que le creemos al doctor Hugo López-Gatell usted váyase a otro a otro lugar no porque viene a molestarme a mi restaurante si hay otros restaurantes que lo pueden recibir a todo dar así como ustedes dicen así como los medios de comunicación dicen no pues es que otros expertos de otros países si toman esas medidas y todas y todas y todas las hacen todas las pruebas vete a otros países así lleguen ustedes a una fonda para que les digan no pues mejor vete a otro lugar a tomar café aquí no aquí no me vengas a contagiar aquí sí le hacemos tomamos las medidas de los expertos no de los medios de comunicación que no saben ni qué decir ni qué hacer y nada más dicen es que este cuate no dice bien la verdad puras vergüenzas sigo informando por ustedes en su canal Mickey Noticias de YouTube espero que les guste toda esta información aquí revisando las noticias de última hora de la última noche de esta temporada en la que empiezan a salir los sopilotes para poder estar queriendo desprestigiar a las autoridades que están trabajando para el bien de México y de muchos mexicanos para salvarlos y que no están trabajando nada más por sus ventas y por su dinero sino para tratar de salvar la vida a muchos mexicanos y junto con personal que ya está siendo agredido en el tema de salud que es algo que tampoco se vale entonces seguimos analizando las noticias gracias por verme cuídense un fuerte abrazo hasta pronto conmigo